Una manifestación pacífica por parte de expresos políticos de Puerto Montt se llevó a cabo el día de ayer en las afueras de la Corte de Apelaciones de la Capital Regional. Esta acción se desarrolló en razón a la inactividad de las causas judiciales que esperan avances y condenas por violación de derechos humanos durante el periodo de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En la instancia, los manifestantes indicaron de lo especial del contexto que atraviesa la sociedad chilena con un estado represivo que ha sido desproporcionado y cruel con los jóvenes y clase trabajadora frente al sector más acomodado en donde la justicia es benevolente y solo se remite a dar clases de ética. Es así que esta situación viene a encender los ánimos al evidenciarse una grosera desigualdad ante la ley. En este sentido indican que se solicitará una amnistía general para los procesados. Y pedimos nuestras legítimas reivindicaciones. Nosotros que sobrevivimos, tuvimos la suerte de que el maldito, que nos torturaron, nos dejó con vida. Muchos compañeros murieron. Yo soy uno de los testigos cuando matan a Carlos Mascareña casi a palo dentro de investigación en segundo piso. Yo soy el único que lo vi. Vi cuando llega una patrulla militar, lo golpean, le sacan la ropa y los violan. Eso no sale en la prensa. Yo soy un testigo de eso. Yo vi. A mí no me van a venir a contar nada. Yo vi como a una señora lo sacaron arrastrando a palo allí. No sé su nombre. Yo vi eso. A mí, yo era estudiante, tenía 22 años. Ya basta. Nosotros no podemos seguir. Tenemos la desgracia de tener compañeros ya muertos que están en los procesos. Ya se fallecieron nuestros compañeros, se nos fueron. Y para nosotros es súper importante decir hoy día al ministro y hacerle recordar realmente al ministro Álvaro Mesa que cuando nos juntamos la primera vez y cuando también tuvieron ustedes, cuando nos manifestamos durante un mes, todos los días lunes, acá afuera mismo en el edificio, era el tema de que los procesos judiciales, la unificación de los procesos judiciales iba a ser impunidad pura. Ellos pensaban de que eran únicamente los casos de ejecuciones políticas. No es así el tema. Nosotros le advertimos, los presos políticos también tenemos el derecho a reclamar por justicia, por verdad. Y eso hasta el día de hoy no ocurrió. Hace exactamente un año y un poco más, nos tuvimos la fortuna de enfrentar y conversar con el señor ministro Álvaro Mesa La Torre en los recintos de La Marina, a la entrada del barrio Puerto, en el gimnasio. Allí 45 años atrás estuvimos amarrados de pies y manos, atados a una silla más de 7 días. Algunos compañeros, porque en aquel entonces llegó una comisión de la Cruz Roja Internacional, entonces nos sacaron en la noche, de madrugada, los cuarteles de la PBI y nos trasladaron hasta ese gimnasio de La Marina, que hoy en día, yo hacía 43 años que no entraba, está convertido en un muy lindo gimnasio. En aquel entonces no tenía esa característica. Y él, personalmente, ante la pregunta que le hicimos, nos dijo que en agosto de este año iba a haber fallo judicial. Y lo único que queremos es celeridad en nuestros procesos. Expresaron los expresos políticos que se aseguró que el pasado mes de agosto del 2020 iba a emitirse un fallo condenatorio desde el Poder Judicial por las diversas causas que se encuentran en proceso. Sin embargo, nada de ello ha sucedido, emplazando al sector a agilizar su trabajo para que al fin puedan descansar en paz las víctimas de este oscuro episodio.